¿Ves que tenía todo un dibujo ahí medio raro? Cuando te enquinzás y te pones esas cosas de neopren, ¿no? Claro, y se lo tapó todo y dejó solamente. El número 10, la pelota y las manos de Tiago, que estaban tatuadas. ¿Te acordás que había llamado la atención en ese momento? Sí, pero era bonito lo que tenía. Eran unas manos en plegaria, unas nubecitas. Veo las alas de un ave, no sé. No sé.